No existe reporte de arresto de personas por parte de Fuerza Covila en la Fiscalía, esto en relación a un video difundido en redes sociales en el arresto de cuatro personas. Siguen sin identificar a personas localizadas sin vida en el río Bravo. Confirma la Sedena para el 5 de mayo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Covila. Busca condado de Maverick adquirir camiones para recolección de basura. Retoma labores de bacheo en Piedras Negras. Aumentarán el número de cuadrillas. En agosto estaría operando tercera planta potabilizadora, así lo informó el gerente de CIMAS. Esto y mucho más, quédese con nosotros en Telezócalo Vespertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto en este jueves preámbulo al fin de semana. En estos momentos la temperatura ya alcanza los 27 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En la información del pronóstico para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la máxima temperatura esté alcanzando los 32 grados. Se mantiene sin ninguna probabilidad de lluvia y continúa despejado. Para esta noche estaría descendiendo la temperatura hasta reportar los 17 grados y continúan los vientos en calma. Para el día de mañana, viernes, ya inicio de fin de semana la máxima alcanzará los 32 grados y la mínima al igual se mantiene en los 17 grados. También le tenemos toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días. La temperatura máxima estaría alcanzando entre los 34 y los 33 grados y la mínima entre los 22 y los 17. Continúa despejado hasta el momento sin ninguna probabilidad de lluvia. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues le tenemos toda la información de cómo se encuentra en estos momentos la temperatura para San Antonio en los 24, Ubalde al igual en los 24, Cristalcine en los 26, del río Ciudad Acuña se mantiene en los 26 grados y continúa despejado para los 5 manantiales y la región carbonífera, las máximas temperaturas estarían alcanzando entre los 26 y los 25 grados se mantiene al igual, solo en todo su extendor sin ninguna probabilidad de lluvia hasta el momento. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseamos que tenga un excelente día. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Un momento de revisar los cruces internacionales, si usted va a Igualpas, Texas, ármese de paciencia, las líneas están saturadas, ahí vemos el puente número uno lleno de caseta a caseta como es habitual, extraño el día en que está con poca fila, ahí avanza muy muy lento, más de una hora para cruzar por el puente internacional número uno, cuando usted llega ahí en la caseta de pago del lado mexicano rumbo a Igualpas, Texas. Se extiende varias calles también sobre la zona centro, ahí en la calle Matamoros, la fila de vehículos rumbo a Igualpas. Vamos a revisar el puente número dos. Se cuenta con más casetas de adores de inmigración, pero funcionan únicamente tres, igual que en el puente uno. Ahí vemos también con mucha fila, lleno, más de una hora para cruzar por el puente número dos. Si no tiene asunto, mire, que sufran los comerciantes de Igualpas, que no reciban sus dólares porque aduanas no tiene personal suficiente, los enviaron a atender migrantes centroamericanos que han saturado sus centros de procesamiento y por lo pronto que sufran los comercios de Igualpas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria. Échele con confianza. El tipo de cambio es presentado por Daza. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos a conocer cómo se cotiza hoy. El tipo de cambio a la compra está en 17 pesos con 80 centavos. A la venta en 18 pesos con 30 centavos. El tipo de cambio fue presentado por Daza. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy jueves 25 de abril del año 2019. Estamos listos para informarle a mi compañera Sibonaya Alvarado y un servidor Francisco Liñano. Muy buenas tardes, Francisco. Excelente jueves. Muy buenas tardes también a la audiencia. Los invitamos a quedarse con nosotros, a mantenerse actualizados con las noticias y también a comunicarse a través del centro de mensajes que está disponible para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, alguna situación que se presente en su sector. Con mucho gusto le damos lectura. El número es 878-122-2222. También recuerde que está disponible el teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba, superchannel-12 y vía Facebook, diagonal, superchannel12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, la gente del sur de Texas, de Igor Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Pedras Negras a que se quede con nosotros. De tener una información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Recuerden también seguir todas nuestras noticias. Estamos a través de la plataforma digital en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con la información policíaca. Un caso más de abuso contra un menor de edad. Aquí algo está sucediendo en nuestra sociedad. Algo sucede. Consumo de drogas, hacinamiento, las temperaturas. Algo está pasando. Hoy se registra una nueva denuncia de abuso contra una menor de edad. Un sujeto en la colonia Cumbres, Iván N., de 41 años, fue detenido por la policía municipal y consignado ante el Ministerio Público. Él enfrentará cargos de abuso. Ya la Fiscalía tiene esta denuncia. Iván N. fue detenido por elementos de seguridad preventiva municipal después de que fuera acusado de abuso sexual en contra de su hijastra de siete años de edad en hechos ocurridos en la colonia Las Cumbres. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, informa sobre los hechos reportados por la menor que fue canalizada a atención a víctimas. Estamos conociendo por parte de la Agencia de Investigación Criminal en un abuso sexual aparentemente, hasta ahorita tipificado, y es sobre un menor de edad. Lo que tenemos ahorita más que nada es el IPH, el conocimiento. Estamos recabando datos de prueba, ¿verdad? Para que a través de la Unidad de Traumatización de Casas Masivas se pueda sacar un monumento de captura en su momento. ¿Ya se descartó la violación o se está investigando? Está descartada la violación. Sin embargo, como te digo, se están recabando más datos de prueba para encabezar el asunto. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con ocho minutos, temperatura 27 grados centígrados. Y desde hace algunos días comenzó a trascender la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila y esto lo confirman autoridades de la Sedena. Será el próximo 5 de mayo cuando se dé a cabo esta visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que inicialmente se manejó que la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sería el viernes 3 de mayo, la oficina de la presidencia la cambió para el domingo 5, aniversario de la Batalla de Puebla. Así lo confirmó el comandante de la guarnición militar de la plaza, José Luis Chiñas Silva, quien detalló que el mandatario federal encabezará la jura de bandera de los jóvenes miembros del Servicio Militar Nacional. Resaltó que se trata de un evento de gran relevancia, ya que cada año, en dicha fecha y de manera simultánea en todo el país, el presidente encabeza dicho acto y el cual se replica en todas las instalaciones militares de México. Aunque no abundó en detalles, Chiñas Silva reconoció que ya se viene afinando la estrategia de seguridad en torno a la visita, incluso con la llegada de un numeroso contingente de efectivos militares hace unos días. Aseguró desconocer si López Obrador habrá de encabezar otro evento en esta frontera, ya que se tenía contemplado en la agenda original, del 3 de mayo, realizar la entrega de diversos programas sociales. De manera extraoficial, trascendió que se modificó la agenda del presidente, ya que debido a las elecciones extraordinarias en Puebla, no puede visitar la entidad para realizar el tradicional acto. Por ello, se habría tomado como opción Piedras Negras, al ser una frontera, puerta de México, y contar con la asta monumental más grande del país. No quiero ser impertinente y grosero. Ustedes saben que ha sido público por parte de la presidencia de la República, que el día 5 de mayo será aquí el evento de la toma de propuesta de soldados del Servicio Militar Nacional. Ayer llegaba un convoy militar, precisamente, varios trailers se hubieran ingresado en la Piedras Negras. ¿Es parte de eso? Tú ya lo dijiste. ¿Se ha confirmado la fecha ya, la fecha oficial del evento? El 5 de mayo es la fecha oficial de jura de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional. ¿Y es donde estará el presidente de la República? Es donde, año con año, los presidentes de la República toman la protesta de bandera a todos los soldados del Servicio Militar Nacional de la nación. Es un enlace nacional que se lleva a cabo y en todos los lugares en la República Mexicana donde se jura bandera, se hace a través del juramento que toma el señor presidente, y en el unísono, en todo México, todos los soldados del Servicio Militar Nacional responden a esa protesta. ¿Se están preparando la estrategia de seguridad para el presidente de la República? Claro, definitivamente que sí. ¿Es el único evento que tendrá el presidente aquí en Piedras Negras? No sabría yo comentarles. Ahorita, para nosotros, el caso que tenemos es nada más el de la ceremonia del 5 de mayo. ¿Se estima el horario y el lugar? No tengo todavía la precisión, pero seguramente que será por la mañana del 5 de mayo. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Inicialmente estaba programada una visita a Tamaulipas, no se puede porque hay veda electoral, en Puebla tampoco, así es que tocó turno. Fíjate que coincidencia del alcalde Claudio Obrecht, también cuando fue alcalde ya en ocasión anterior, tuvo la visita presidencial, en este caso cuando se inauguró el puente internacional número 2. Sí, cuando estuvo aquí Vicente Fox. Así es, en aquel entonces es privilegiado, es de los alcaldes que los visitan distintos presidentes en su municipio cuando ellos gobiernan. Sí, después vinieron en diferentes circunstancias otros presidentes, como Felipe Calderón, lo recordaba ayer con lo del tema del tornado. Y también Peña Nieto con el tornado en Acuña, estuvo por acá en la región norte y en Piedra Negra, también cuando le dio una decisión del 2010, ¿no? Sí, en la guarnición militar también estuvo, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver un enlace con nuestro compañero Mario Alvarado, que nos tiene información importante que se genera en estos momentos. Adelante Mario con tu reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes a los televidentes. Nos encontramos en la colonia Cumbre, sobre la calle Juan de la Barrera, la casa marcada con el número 220, en donde se estaba reportando a una persona que, bueno, inscribió muchas castigas, aparentemente, de clonazepal, y pues para intentar acabar con su vida. Desafortunadamente, ya es la cuarta vez que lo intenta aparentemente en esta semana, Francisco, y bueno, los paramédicos de clonazepal, que necesariamente están dentro del domicilio, pues realizándole una revisión médica para descartar cualquier tipo de peligro para su persona, o para ser trasladada a un hospital. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo a la información que nos proporciona Mario, es el segundo intento de esta persona en buscar quitarse la vida. Sin duda, la Secretaría de Salud, las autoridades deben actuar con apoyo. Hay especialistas aquí en la jurisdicción sanitaria, en el Hospital Salvador Chavarría, que pueden brindar terapia a esta persona y evitar que sea un desenlace fatal. En una oportunidad con una entrevista que nos concedió el jefe de la jurisdicción sanitaria del sector salud, Adalberto Peña de los Santos, le preguntábamos sobre la aplicación de la nueva ley de prevención del suicidio, que hace, ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, fue decretada el pasado 9 de abril en Coahuila, de acuerdo al decreto 235, y ahí queda establecido cómo se estará aplicando por diferentes instancias, no solo el sector salud. Y nos comentaba el doctor Adalberto que ya fueron citados los jefes o las personas involucradas en el área de salud para conocer los lineamientos de esta nueva ley y ver de qué manera se estará aplicando hacia énfasis en que se tienen que involucrar varios sectores, instituciones educativas, la iglesia, la misma familia, saber qué pasa al interior que deriva en estas conductas. ¿Y realmente se habrá especialistas o están como los médicos? En el hospital... Que atienden cuando quieren. En el Hospital General Salvador Chavarría hay un área específica de salud mental donde hay personas tanto de psicología y psiquiatría especializados para atender a estas personas. Muy bien, ahí está esta disponibilidad de la Secretaría de Salud. Hay una línea de vida también que se llama así para atender tanto a personas con problemas depresivos como a la familia a orientarla en cómo atenderla. La línea de vida es a través del 911. De ahí se canaliza a personas especializadas. En este momento ya es la 1.15. Nos vamos al primer corte comercial. Antes tenemos una recomendación con Sileni Rivera. Constructoracasas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles. Excelente ubicación. Muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo y además incluye boiler solar, boiler de paso termosil y aislante en toda la casa. Protecciones al frente y vitro piso en toda la casa. Ya solo quedan pocas casas disponibles que no te ganen la tuya. Llámanos y te programamos una visita para que las conozcas. Más información en el teléfono 795-0539. También en el celular 878-703-5343. O visítenos en nuestras oficinas Sierra del Venado 1132 Ampliación Los Laureles. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com Fraccionamiento Los Laureles. ¡Imagina! Conoce y diviértete en el Museo del Niño El Chapulín en Piedras Negras. Interactúe en el laboratorio científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares. Cuenta cuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región para tus fiestas y reuniones. Carne 100% de engorda. Somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan. Y para los parrilleros ya contamos con los mejores sazonadores, mejores precios, calidad y servicio. Lo encuentras siempre cerca de ti. El Mirador. El Mirador. Lo que nos define el trabajo, lo que nos motiva el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN cerca de la gente. Acción Nacional. Unidos y fuertes para defender a México. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial ubicado en la zona alta de la ciudad con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Una de la tarde con 19 minutos. Estamos de regreso con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo y continuamos con esta información que ya le dábamos a conocer a través de titulares y es que aún no ha sido identificada la persona que fue localizada en las aguas del río Bravo. La persona localizada ahogada en las aguas del río Bravo a la altura de la colonia Morelos no ha sido identificada. De acuerdo a lo que informó Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, quien mencionó que la persona murió como consecuencia de asfixia por sumersión. El día miércoles próximo pasado la causa de la muerte fue por asfixia por sumersión entonces este por lo pronto vamos a abocarnos a la identificación ¿verdad? Contejar también los archivos de personas desaparecidas y sobre eso ya veremos un pronunciamiento si se trata de un migrante o una persona aquí de la localidad. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12 Armando Valdés. Vamos con más información el día de ayer se difundió un video en redes sociales y también en el grupo Zócalo este video de un arresto de cuatro personas en un operativo policiaco ahí sobre la avenida Lázaro Benavides es esta de la ruta fiscal ahí cerca del estadio 123 casi con la calle en el Zahualcóyotl este video se ve el arresto de cuatro tres adultos y una menor la fiscalía señala que no hay detenidos en este caso puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público. Tras un video que salió a la luz pública donde elementos de fuerza Coahuila arreglaron los arrestos de los elementos Zeta Martínez y en el Zahualcóyotl no existe denuncia formal de algún abuso de autoridad ni tampoco persona tenida por ese motivo. Santiago Jesús Espinoza Guía, coordinador de Ministerios Públicos dio a conocer lo anterior e invitó a las personas que se sientan ofendidas por ese motivo acudan a presentar denuncia formal ante el Ministerio Público. Bueno, si hay aseguramientos en relación a los versos ilícitos de posesión de narcóticos ¿verdad? o narcomenudeo pero en el caso en concreto en cuanto a grabaciones en relaciones conexas en investigaciones conexas y grabaciones que circulan ahí en medios en redes sociales ¿verdad? No podemos identificar específicamente si fueron en días recientes o sea por decir uno o dos días antes a la presente declaración vamos a ponernos a la vista a los ofendidos en este caso víctimas de hechos recientes robos allanamientos de morada ¿verdad? sobre todo porque parece que están en un domicilio y ya haciendo el cotejo de eso terminaríamos a invitarlos para que presenten su querella y encaminar la investigación es decir ¿podrían denunciar una detección arbitraria? lo que pasa es lo que te digo o sea no sabemos si esas grabaciones corresponden a aseguramientos de fechas recientes si hay afectación directa de esas personas que se aseguraban ¿verdad? los invitamos para que vengan y presenten su denuncia aquí a lo que es la agencia de investigación de responsabilidades para Super Channel 12 Armando Valdés nos dimos a la tarea de investigar fechas y demás de cuando ocurrió esta situación fue hace pocos días alrededor de las 3 de la tarde aparentemente estas personas que fueron detenidas ahí habían acudido a hacer un reclamo al C4 y amenazaron al oficial que está de guardia el oficial lo reporta por una situación de un vehículo con placas tejanas o placas colgadas el oficial reporta esa situación y la persona fue con actitud de reto con la autoridad se retira de ese lugar y después los elementos de fuerza Coahuila van y lo interceptan para ver que situación ocurría porque el reclamo del vehículo o porque el reclamo con amenazas al encargado de la guardia del C4 el sujeto se puso en plan agresivo con ellos no se quiso identificar cuando se quiere bajar del vehículo cuando lo quieren bajar del vehículo para someter una revisión el tipo avanza el coche y atropella al oficial de fuerza Coahuila digo no lo lesiona pero si lo lanza hacia un costado y se activa el código rojo por eso es que llegan la policía municipal la investigadora o el goe de la fiscalía de la policía investigadora y también elementos de fuerza Coahuila aparentemente aplicaron una sanción administrativa y los dejaron en libertad porque no fue puesto a disposición de ninguna autoridad pero si fue una situación de una activación del código rojo hay que investigar antes de hacer afirmaciones estuvimos revisando ayer toda la tarde tarde noche fechas horas y demás se podía porque pues hay cámaras disponibles en diferentes lugares y pudimos cotejar más o menos la hora pero si se trataba de una activación del código rojo por eso llegaron todas las corporaciones y esto generó expectativa preocupación por la población por la movilización pero si fue una situación de un oficial que ha sido arrollado por un vehículo y una persona que ha habido una actitud amenazante contra la autoridad ya quedó aclarado el punto y pasamos a otra información en este momento cuando es la una de la tarde con 25 minutos y también es información policíaca y es que hasta el momento no se ha presentado denuncia contra el propietario de los perros que ocasionaron lesiones a una menor en el municipio de Nava Santiago Jesús Espinoza Guía coordinador de ministerios públicos dio a conocer que la madre de la menor Sofía N que fue atacada por una jauría de perros en la población de Nava Coahuila acudió a la Fiscalía General de Justicia para no presentar denuncia en contra del propietario y los animales que realizaron el ataque de su hija ya que se está haciendo cargo de las curaciones vino la madre de la menor en este caso a poner en conocimiento los hechos en referencia a las víctimas notas reporteriles resulta que era de su interés que fuera certificada la menor aquí por parte del Servicio Médico Forense no tuvo la intención de presentar denuncia entonces estuvo con reserva de presentarla posteriormente vamos a esperar que decide en relación a las lesiones que presenta la menor no son de consideración entonces vamos a ver que resuelve la fuendía en este caso la razón por la cual se reservó la querella o denuncia es porque es conocida la persona dueña de los animales entonces en base a eso probablemente tenga algún arreglo ahí con esta persona tengo entendido que el sujeto este la persona esta está en contacto directo para atender las lesiones y la atención médica a la menor entonces en ese contexto pues nos estamos esperando estaremos esperando si hay presencia de denuncia para Super Channel 12 Armando Valdés el gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento el empresario Teodoro Rodríguez informó que probablemente sea en agosto cuando entre en operación la planta potabilizadora número 3 del CIMAS con esto se dará capacidad para el crecimiento del servicio tanto residencial como comercial e industrial aquí en la región por los próximos 30 años la obra física de la tercera planta potabilizadora ya está totalmente concluida y solo restan por realizarse los trabajos eléctricos y el periodo de pruebas para que pueda entrar en funcionamiento indicó Teodoro Francisco Rodríguez Bermeá tras concluir la sesión del consejo directivo del sistema municipal de agua y saneamiento el gerente de la paramunicipal acompañado de los consejeros realizó un recorrido por la obra para constatar el avance de la misma detalló que en los próximos días iniciará la instalación del equipo y sistemas eléctricos para posteriormente dar paso a las pruebas de la planta y atender los posibles contratiempos que pudieran surgir Teodoro Rodríguez estableció que están a la espera del empresario constructor de la planta con el fin de que supervise todo el proceso restante y poder arrancar con su operación formal en agosto próximo mira en la planta ahorita vamos a un recorrido que bueno que nos acompañen en la cuestión de la construcción vamos mucho muy adelantados ya nos falta ahorita nomás conectar lo eléctrico toda la planta ya está lista están terminando detalles nada más de retoques de los detalles mínimos si ahorita me acompaña se los muestro lo que se quedó para el último fue el sistema eléctrico por obvias razones de que no lo vayan a dañar los cables y eso que en estas semanas en este mes de mayo deben de terminar toda la instalación van a comenzar a hacer pruebas nomás tan pronto pongan todo el cableado eléctrico y eso ya están iniciando ahorita si quieren pasar ahorita vamos a enseñarles donde todos sus áreas ya están aquí concluidas ya está el área de cloración el área de recepción todos los depósitos respectivos si me pueden acompañar lo vemos físicamente con imágenes de juan jose gutiérrez para superchannel 12 armando lópez capetillo una de la tarde con 28 minutos y en más información del municipio el director de urbanismo y obras públicas anselmo elizondo señaló que después de que pasó este periodo del pronóstico de lluvias se retoman las labores de bacheo en la ciudad el director de urbanismo y obras públicas anselmo elizondo dio a conocer que continúan con el programa de bacheo tras haber dejado atrás los pronósticos de lluvias el funcionario municipal dijo que la humedad y las lluvias provocaron nuevos baches en diversos puntos de la ciudad pero aseguró que el trabajo previo de bacheo no sufrió ningún daño agregó que actualmente trabajan con seis cuadrillas pero debido al grave problema buscarán aumentar a ocho además han contratado reveló a una persona del estado de Chihuahua especializada en el tema los reparados prácticamente nada más mira como tú sabes ya el asfalto ya está ya los asfalto están muy fatigados entonces esto con las aguas pues abren los que estaban en proceso y desgraciadamente con el correr del agua sobre la vialidad es lo que hace que se vuelva a abrir se lleve algo de las gravas y las arenas pero no pero estamos preparados vamos a empezar este hoy no más que no se punto la vialidad yo creo que en punto de la una o dos de la tarde damos son seis cuadrillas son cinco cuadrillas este y una doble este traemos ahí seis cuadrillas este estamos pensando irnos a ocho a ocho aumentar el número de cuadrillas y a cual este la verdad contratamos una persona este con mucha experiencia que llegó de la ciudad de Chihuahua especialmente a esto muy bien si tú has visto en las redes ahí te puedes dar cuenta donde ha bajado ya mucho las peticiones se han estado atendiendo peticiones repito paciencia en las colonias con edición de salvador hernández para superchannel 12 dariela macías una de la tarde con 30 minutos llegamos a la media es hora de ir a una breve pausa antes le reiteramos esta invitación prepárese para asistir a este próximo evento que se llevará a cabo el próximo 4 de mayo evento ecuestre por primera vez en piedras negras el sultán del sur José Manuel Figueroa en la plaza de toros monumental arispe además el gran espectáculo ecuestre de cuadra saint bailando con música de banda en vivo grupo elegido y la banda renovados y al millón evento recaudatorio del club rotario misión no te lo puedes perder club rotario misión invita le recordamos que la venta de boletos están disponibles en botas galindo en la ciudad de igolpaz piedras negras nava allende así como zapatería esgar botas gonzález gasolineras rama y agar y city express vamos a tener un corte comercial y regresamos no le cambies tan su edición vespertina de tele zócalo esta temporada consigue las combinaciones perfectas para remodelar eligen 300 de productos con los mejores diseños que tenemos para ti ven a intercerámica y encuentra los materiales que darán a tus espacios un nuevo ambiente intercerámica simplemente lo mejor porque mamá es la joya más preciada y merece el mejor regalo este 10 de mayo consiéntela con una hermosa joya de magenta joyas ven y aprovecha nuestros especiales que tenemos preparados para esta fecha tan especial magenta joyas joyas para toda ocasión bolsas de piel y accesorios con los mejores precios contamos con plan de separado a dos meses abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche para evitar una infracción no estaciones tu vehículo en línea amarilla línea roja estacionamiento azul doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta no te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad no te pases Piedras Negras es tu ciudad sábado 4 de mayo por primera vez en Piedras Negras José Manuel Figueroa Plaza de Toros Monumental Arispe además el gran espectáculo de caballos de Cuadrasay bailando con música de banda en vivo grupo elegido y banda renovados al millón no te lo puedes perder Club Rotario Misión invita venta de boletos en botas galindo en Eagle Pass Piedras Negras Nava y Allende Zapatería Esgar botas González Gasolineras Rama y Agar City Express Ella sí me quiere Ella sí me llena Con litros exactos mi amor De Gasco Es de quien hablo yo Donde se genera confianza Yo te prefiero porque nunca me fallas Si tú te llamas Gasco Quiero yo contigo Tu gasolina siempre me rinde Y también me das el mejor servicio Por nadie te cambió Donde se genera confianza Es Gasco Esto es Coahuila En lo que va de la administración se han generado más de 48 mil nuevos empleos Somos primer lugar a nivel nacional en menor tasa de informalidad laboral Pero lo que de verdad importa es que tú como Tomás tengan opciones para trabajar en lo que más les gusta Esto es Coahuila Un lugar para crecer próspero Coahuila es Fuerte Coahuila es Ya estamos de regreso una de la tarde 35 minutos 28 grados la temperatura en Piedras Negras gracias por permanecer con nosotros e informarse de manera oportuna vamos con más información esta de corte policía sacó también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la tercera visitaduría con sede aquí en Piedras Negras señaló que va a investigar este caso del arresto de tres personas y el aseguramiento de una menor ocurrido ahí frente a una gasolinera cerca del estadio de la sección 123 para ver si los efectivos policíacos no violaron los protocolos una vez una vez analizado el video donde se muestra a elementos de fuerza Coahuila policía municipal y de la agencia de investigación criminal detener a cuatro personas entre ellas una menor de edad se determinó que estos no respetaron los protocolos así lo dio a conocer la tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Blanca Esther Jiménez Franco quien dijo que por ello se iniciará una investigación de oficio para conocer bajo qué condiciones se dieron estos hechos dijo que dependiendo de los resultados que arroje dicha investigación es como se podrá saber si en estos hechos se registró alguna violación a sus derechos humanos así es en ese sentido ya nosotros tenemos conocimiento del video que se ha circulado a través de las redes sociales y en razón de ello bueno pues se va a tomar en consideración para iniciarse una investigación de oficio toda vez que como se observa del video no se contemplaron los protocolos que los elementos de las distintas corporaciones policíacas que participaron en el video deben llevar a cabo en razón de ello estaremos llevando a cabo una investigación preliminar de oficio para saber las circunstancias sobre las cuales se realizaron estos actos aun cuando no haya una queja directa de los afectados así es en nuestra ley de la Comisión de Derechos Humanos nos establece o se nos permite o se nos da la facultad de poder abrir alguna investigación de oficio preliminar a efecto de ver que si se realizaron alguna violación a Derechos Humanos ahora y cuando la autoridad no ha emitido un comunicado pero dice que se trató de un operativo para detener a estas personas y aunque desconocemos precisamente los protocolos que ellos sigan pues a todas luces no fueron correctas así es independientemente de lo que manifieste la autoridad nosotros tenemos la facultad de poder iniciar este procedimiento y poder llevar a cabo la investigación y en todo caso determinar si fue efectivamente una violación a Derechos Humanos o no de las personas involucradas en los hechos con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 23 minutos a las 12 ahí escuchamos la declaración de Blanca Esther Jiménez Franco titular de la tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila y en este momento vamos a la vía de comunicación con Eleazar Ibarra nos tiene información importante que se genera en la ciudad de Igolpaz muy buenas tardes Eleazar muy buenas tardes para darles a conocer que esta mañana el juez del condado de Márez David Saucedo consiguió una entrevista en la que habla sobre un grave digamoslo de esta manera tremendo problema que tiene con la ciudad en cuanto al servicio de basura se refiere actualmente la ciudad pues echaba la basura a residentes del condado de Márez y la de plenita en el relleno sanitario del condado sin embargo pues en algún tiempo se ha buscado que el condado le va a incrementar la tarifa por los depósitos que hace justamente en este lugar y esto ha derivado que la ciudad pues busque otros otras ciudades otros presupuestos para llevar la basura que pues recaba diariamente aquí en esta comunidad esto también ha implicado que el condado pues David Saucedo y los comisionados pues busquen fondos para ellos mismos adquirir la maquinaria el personal contratar obviamente y pues se dediquen a recabar la basura que genera en los cuatro precintos de fundado de Maverick sin embargo pues este es un zona que ha llegado hasta el estado porque se ha pedido la intervención del representante Alfonso Nevarez que de entrada les ha pedido a ambas entidades a los representantes en este caso Faucero Irán Civil Santú a que se sienten en la meta a dialogar y logren un buen acuerdo que derive en el beneficio de los ciudadanos de los pagadores de impuestos pero bueno nadie de la ciudad ha querido responder para llevar a cabo este diálogo lo ha buscado el propio juez del condado pero el alcalde Ransi Santú no ha accedido precisamente a tratar ni otro tema que tenga que ver con servicios por ejemplo de emergencias que ofrece al condado a través de bomberos y ambulancias no ha querido abordarlo inclusive está en pie incrementar la tarifa hasta 1.2 1.3 millones de dólares anuales y bueno esto es lo que ha generado una serie de polémicas de enfrentamientos que únicamente están afectando como lo dice el juez del condado al pagador de impuestos y bueno es la primera versión que será por parte del juez del condado habrá que conocer todavía la postura de quienes representan a la ciudad porque pues sí como lo señala el juez del condado el único afectado aquí sería el pagador de impuestos existe el servicio de recolección de basura es otro tema que mantiene encontrados en constantes enfrentamientos a quienes representan a estas dos entidades hablando de otras cuestiones yo les comento que el departamento del sheriff ya ha contratado a un nuevo funcionario Isaac Ruiz esta persona es ex empleado de la ciudad de Igualpa pero ahora ocupa el puesto que tenía Nacho Saucedo Nacho Saucedo hermano del juez David Saucedo en el área que se encarga de tramitar o gestionar fondos al gobierno del estado para invertirlos en las necesidades que requiera precisamente el departamento del sheriff comenzó su función a partir de este día tendrá cargo además de eso de las secciones de seccionar fondos al departamento cabe alimentar la página web donde el sheriff prácticamente pues publica las laborales diarias en la cuestión de pensiones y de arrestos que hace en el condado del marzo y reporte con diario muchas gracias por estas informaciones que nos presenta Eleazar muy buenas tardes vamos ahora con información ambiental el gerente de frontera limpia el control público patricio cárdenas señaló que se va a buscar el destino final de más de 150 mil llantas en desuso que se tienen almacenados ahí en el relleno sanitario para evitar cualquier contingencia ambiental o el riesgo de un incendio patricio cárdenas gerente de la empresa frontera limpia informó que ya estudian el destino que se habrá de dar a más de 150 mil llantas que se encuentran actualmente en el relleno sanitario cárdenas dijo que existe el riesgo de convertirse en un foco de infección al ser contenedores de agua que hospeden larvas de mosquitos por lo que solicitarán a la jurisdicción sanitaria se lleve a cabo la fumigación de las mismas además cabe la posibilidad de un incendio que genere contaminación ambiental por lo que buscarán darles un destino seguro ya sea triturándolas o enviándolas a alguna cementera pues pudiéramos hablar que derivado de varias campañas de recolección más las que están llegando traemos arriba de 150 mil llantas 150 mil llantas pues que van a hacer con ellas pues ese es el detalle que vamos a hacer con ellas digo aquí el punto es buscar algún destino final adecuado una máquina que las triture para poderlas colocar dentro de celda ya trituradas ya no representan problema para la circulación de las unidades dentro de la celda y se pueden confinar ya se les pudiera hasta el destino final pero si se requiere de una máquina que las corte si hay campañas de repente apoyos de gobierno para ver alguna alternativa de manejo de las llantas llantas en desuso que pudiera ser la trituración de las mismas y la otra es mandarlas de acuerdo a cierta medida de corte se puede mandar para los hornos cementeros se usa como combustible alterno con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12 Dariela Macías una de la tarde con 44 minutos ahí está esa información antes de ir a la última pausa damos lectura a algunos comentarios que nos llegan y es que se generan algunas reacciones Francisco sobre estas imágenes que presentamos de Fuerza Coahuila de los elementos de Fuerza Coahuila que realizaron una detención en un lugar muy público y nos comenta esta persona la actitud amenazante es de la autoridad no tiene ningún tipo de adiestramiento o no lo demuestran nunca me han detenido pero he visto y he presenciado casos de personas a las que sí hablan mal con palabras altisonantes y también están los testimonios de las personas que las levantan algo está mal en la autoridad nos dice esta persona y sobre este mismo tema en Facebook una persona más opina dice buenas tardes los elementos de seguridad pública todos están facultados para hacer retenes detenerte sin pruebas usar a la autoridad cuando ellos se les antoja ya que según la constitución solo los elementos que estén facultados lo pueden hacer y tienen que llevar una orden firmada por un juez son opiniones reacciones que se generan sobre esta situación investigamos esta situación se activó el código rojo por un incidente que hubo en el C4 lo revisamos con la autoridad pertinente no podemos dar los nombres de quienes nos proporcionó la información pero si se corroboró y el tema ahora es otro tema recuerden como estaba la situación en el 2012 2010 2009 o como está la situación en Veracruz ayer mataron a una alcaldesa a su esposo y a su chofer hace unos días en otro pueblo hicieron una masacre en una reunión familiar lo que si llama la atención en este video es la manera como se conducen los elementos y se ve un poco aparatoso la forma en como entre varios elementos detienen a una mujer la suben a la unidad y por otra parte cuando termina todo este proceso como salen de la vía en sentido contrario seguramente pasándose el semáforo y eso es lo que causa de algún modo cierta mala impresión en los ciudadanos había una activación del código rojo y estaba la policía municipal cerrando una parte de la vialidad también hay que revisar bien los detalles es complicado en ocasiones sobre todo cuando se ve que someten a una persona pero antes que eso hubo incidentes que lo generaron tenemos mucha más información antes un corte comercial y regresamos no le cambia esta es su edición vespertina de Telezócalo el sistema municipal de aguas y saneamiento de piedras negras funciona con tu ayuda si tienes algún reporte o emergencia marca al 073 recuerda nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en avenida 16 de septiembre número 228 colonia Las Fuentes sin más juntos mejoramos nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal la oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y asociados permítenos acompañarte de principio a fin en comunidad infantil y preescolar tus hijos serán atendidos y amados como en casa desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento creatividad y otras cualidades importantes aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción paseo de las pinajas número 2000 llama e infórmate 117 4692 tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos piedras negras es el espacio donde vivimos aquí nos enraizamos crecen nuestros sueños nuestro amor y nuestra cultura es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros donde podemos vivir libremente con orden respeto y seguridad el alma de piedras negras eres tú por eso piedras negras es tu ciudad casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento los laureles ubicación muy cerca de todo casas de dos recámaras baño completo incluye boiler de paso termosil aislante 100% en paredes exteriores y losa vitro piso y protecciones en toda la casa también cuentan con abanicos de cielo ecotecnologías instaladas llámanos para programar una visita y que conozcas las casas teléfonos 795-0539 construimos tu casa pensando en ti casas.com fraccionamiento los laureles faltan 10 minutos a las 2 estamos en la recta final de esta emisión vespertina de Telezócalo y continuamos con información local de acuerdo al gerente comercial del sistema municipal de aguas y saneamiento Jorge Sánchez él señaló que se llevará a cabo la próxima semana o más bien se realizaron algunos ejercicios para verificar que la cantidad de tomas que existen en la ciudad realmente coincidan con las cifras de las que cuenta el sistema Jorge Sánchez gerente comercial del sistema municipal de aguas y saneamiento dio a conocer que la semana pasada realizaron un ejercicio para verificar que la cantidad de tomas de agua que existen en la ciudad coincidan con las cifras con las que cuenta el sistema Sánchez Ibarra dijo que tras el muestreo en una calle muy concurrida de la ciudad se pudo conocer que existen 20% de tomas no registradas en el padrón de cimas y pues si nos arroja un resultado pues que te pudiera decir pues muy interesante dado que aproximadamente tenemos un 20% de tomas en esa calle que realizamos el muestreo que no las tenemos registradas en nuestro padrón no sé si creemos que es una de las calles más representativas de la ciudad pero eso nos dio la pauta para iniciar dar inicio a un programa que vamos a realizar en toda la ciudad en el cual tenemos ya dos cuadrillas de inspectores con personal del CONALEP que está haciendo su servicio social con esta institución y en este mismo pues vamos a iniciar una auditoría prácticamente de todas las tomas que están en nuestra ciudad para ver cuáles están en cuestión en forma regular con sus contratos vigentes y cuantas estén pues que estén fuera de contrato tras lo anterior dijo que serán dos cuadrillas de inspectores quienes realicen este ejercicio en todo Piedras Negras con el fin de eficientizar el sistema y mantener el orden en este sentido ¿Qué es lo que busca el sistema con esto? ¿Una mayor recaudación eficientizar también los procesos? Pues mira más que recaudación lo que queremos es eficientizar el sistema queremos que nada más no es cuestión solamente recaudatoria sino es una cuestión de orden la instrucción del alcalde y del gerente es que tratemos de ordenar todos los servicios del agua tenemos muchas ineficiencias y parte de estas son este tipo de tomas Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12 Dariela Macías Los desarrolladores de vivienda aquí en Piedras Negras como es el empresario Juan Rodríguez Benavides se mostraron a favor de la propuesta del alcalde Claudio Bres de que estos nuevos fraccionamientos cuenten con una buena dotación de árboles plantados La propuesta hecha por el alcalde Claudio Bres de que en un futuro los fraccionadores de vivienda planten al menos dos árboles por casa es una buena medida que no ven problema en cumplir Juan Rodríguez Benavides desarrollador de viviendas declaró lo anterior y dijo que es una buena medida que ayuda al medio ambiente y la cual se estaría atendiendo en los próximos fraccionamientos Estableció que otro punto importante que se debe de tomar en cuenta por parte de las autoridades es la instalación de más hidrantes para hacer frente en caso de que se llegara a presentar algún incendio Eso puede ser más manejable puede ser y creo que es bonito lo que sí debe de insistirse también es el tema de los hidrantes por el tema de los riesgos pero este no pues todo lo que ayude a envejecer los proyectos y ayudar al medio ambiente creo que es bienvenido En el tema de los hidrantes ¿hasta cuántos deberían de estar instalados? Pues creo que es uno cada no tengo ahorita la normativa es uno cada 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 400 metros algo así no tengo el dato te me vas a disculpar ¿los consultoros están cumpliendo con esta normatividad? Yo creo que sí yo creo que sí nosotros estamos haciendo Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Micare Empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo Una de la tarde con 54 minutos y la temperatura en estos momentos ya alcanza los 29 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras rápidamente nos vamos con la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy jueves perámbulo al fin de semana la máxima alcanzará los 32 grados la mínima estaría descendiendo hasta los 17 y continúa despejado durante todo el día los vientos en calma para el día de mañana la máxima se mantiene al igual similar en los 32 grados y la mínima descenderá hasta los 17 grados se mantiene hasta el momento despejado excelente para cualquier actividad este fin de semana ya que se mantienen esas temperaturas bastante agradables entre los 33 y 34 grados y la mínima entre los 19 y los 18 para la próxima semana se mantienen al igual estas mismas condiciones de cielo y la máxima alcanzará entre los 34 y 33 grados y la mínima entre los 22 y los 20 parcialmente despejado solamente a partir del día jueves se vuelve a nublar por hasta el momento no existe ninguna probabilidad de lluvia en el día jueves perámbulo al fin de semana esa es la información del pronóstico del tiempo les deseamos que tenga un excelente día micare presentó el pronóstico del tiempo y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo vespertino agradecemos que se ha informado con nosotros muchas gracias por su compañía también muchas gracias a las personas que a través de Facebook nos enviaron sus comentarios sus saludos también a las personas que nos enviaron sus opiniones sobre la información que le presentamos en esta tarde que pase un magnífico día le recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho de Telezócalo de Telezócalo Gracias.